Quiero que ahora sientes toda tu atención en todas las sensaciones y movimientos que experimentas en tu mano izquierda y en los dedos, hasta el más pequeño movimiento de tus dedos. Vas a notar que cada uno de los dedos empieza a moverse. Y es interesante ver cuál empezará a moverse primero. Y ahora empiezan a moverse los demás dedos ligeramente y se van levantando y levemente. Como si tuvieras unos hilos atados en la punta de los dedos que tiran de ellos hacia arriba. Y vas a notar como poco a poco tu mano se va sintiendo más ligera. Al principio la levantarás muy despacio, esperándola lentamente. Luego se elevará cada vez más rápido. Ahora notas como la mano se va sintiendo más ligera. Siente como se va elevando. Al principio se levantará muy despacio, lentamente, lentamente y luego se levantará cada vez más rápido. Ahora notas como tu mano se va sintiendo más ligera y se va elevando, levantándose levemente. Tu mano izquierda pesa menos que el aire y cada vez está más arriba, cada vez más arriba. Y a medida que vas subiendo, vas entrando en un estado de trance cada vez más profundo, más profundo, muy profundo. Y sube cada vez más y más, y más rápidamente, más y más ligeramente. Entre más vas subiendo tu mano, vas entrando en un estado de trance cada vez más intenso y más profundo. Más y más profundo. La mano se va elevando cada vez más. Y ahora empiezas a sentir tus ojos muy pesados, cada vez más pesados. Son como dos persianas de plomo. Tan pesados que no puedes abrir los ojos. Mientras tu mano permanece en alto, sentirás como vas entrando en un estado de trance cada vez más intenso y más profundo. Más profundo. Y a medida que vas escuchando mis palabras, irás sintiendo como tu mano izquierda de nuevo se vuelve pesada. Y cuanto más te pese, te irás deslizando en un trance más profundo. Mucho más profundo que antes. Voy a contar de tres a cero. Y a cada número que cuente, sentirás como tu mano va pesando cada vez más. Y cuando digas cero, sentirás como tu mano está pesada. Y la soltarás de repente y la dejarás caer sobre la cama. Una, tres, dos, uno, cero. Relájate por completo. Relájate totalmente. Cada vez más relajado. Muy relajado. Mucho más relajado. Aún todavía más relajado.